¿Para qué ser presumido si el billete nada vale? Solo son unos papeles que envían los corrientes y si tengo es por trabajo No presumo que hay de sobra pero si me doy mis gustos Que soy alguien diferente a lo que dicen en las calles Que soy alguien prepotente por tener carácter fuerte Todos saben, nada saben Con gusto se les atiende a por qué hay un inconveniente Y si me miran así, ¿cómo es que llegaste aquí? Ten derecho a caminar, yo nunca he de apoyar Al buen amigo está conmigo y al traicionero muy mal le va Y échale mis compales hasta California, viejo La prisión es algo fuerte para la mente que es débil Yo lo tomé por las buenas, lo agarré de buena escuela Lo que toca es porque toca Lo bueno que estoy afuera para seguir laborando Viene el éxito y se vienen también falsas amistades Yo invito por los que un día Yo supe colaborarles, yo perdono igual olvido Se les desea lo bueno que es lo mejor que ofrezco Y si es poca la amistad, tengo el corte personal Solo la gente leal, la que conmigo estará Al buen amigo está conmigo y al traicionero muy mal le va ¡Gracias! Gracias por ver el video.